Después de ocho meses de recibir capacitación para promover el diálogo y la comunicación como solución a los conflictos, 21 funcionarios de la Asamblea Legislativa recibieron su título como mediadores. Ellos tendrán a cargo la responsabilidad de promover en la Asamblea Legislativa un clima de diálogo. Antonio Yales, director ejecutivo de la institución, resaltó la importancia que tendrá en el Parlamento la puesta en práctica de la mediación. La importancia de estos mediadores que se gradúan hoy, con honores espero, es tan grande para nosotros y como lo dijo creo que Flor ahora, no solo aquí en la Asamblea, el país requiere de esa sensatez tenemos que tener esa tranquilidad, esa ecuanimidad que nos permita conducir el país por buenos rumbos. No debemos caer en esas provocaciones que nunca sabemos cómo terminan. Por su parte, Laura Carmiol Torres, gerente técnico del Programa para Prevención de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz, destacó los aportes de la mediación en la resolución de conflictos. Tenemos que pensar y de forma prioritaria trabajar desde las oficinas de gobierno hacia lo externo. No podemos pensar que vamos a ofrecer ciertos instrumentos a la población si no los estamos aplicando en las mismas oficinas de gobierno. Así que yo totalmente complacida desde mi función como directora totalmente complacida de este grupo de 21 personas que hoy terminan y concluyen este proceso de formación, pero que inician un proceso de mediación innata en sus vidas.